¿Qué tan mal pensado eres? Yo nunca he sido mal pensado Uy, pero que sexy se le da el dedo en la boca Mierda Pues ya lo veremos Debes completar las siguientes palabras con lo primero que se te venga a la mente Puta, ya estoy mal pensando, no, no, no ¿Estás listo? No Mamá Súper fácil Es... la tengo, la tengo Mamá, mamá Manada Manada, sí, eso era lo que había pensado Sí, seguro pensaste eso Segunda palabra Culpar Culpar, sí, la tenía en la punta de la lengua Es que te apresuras mucho No se me ocurra otra palabra A mí tampoco Tercera palabra La tercera la voy a adivinar porque ya van dos, ¿verdad? Hijo de... Confío que no serás mal pensado Pues sí, esa palabra se asocia con... Ay, Dios mío Collar Sí, collar, eso mismo Corta palabra